El día de hoy te traigo la actualización correcta para que puedas pasar tus WorkCoin a la aplicación de Binance Para esto lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a nuestra aplicación oficial de WorkCoin y una vez que nos encontremos aquí en el inicio nos vamos a venir al apartado de billetera Una vez estando aquí vamos a ingresar en nuestros WorkCoin y ahora vamos a presionar en las tres líneas que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla Una vez que presionemos allí nos van a salir todas estas opciones y ahora vamos a darle al botón que dice enviar Aquí nos van a llevar a la siguiente ventana en donde nosotros vamos a tener que pegar nuestra billetera de Binance Así que para esto nos vamos a dirigir a la aplicación oficial, vamos a proceder a iniciar sesión y una vez estando aquí nos vamos a venir al apartado de billetera Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir al apartado de Spock y una vez que nos encontremos aquí vamos a darle al botón que dice depositar De manera automática nos van a llevar a este apartado y aquí vamos a darle en donde dice buscar monedas y vamos a escribir la palabra WLD que como puedes ver es la moneda de WorkCoin Vamos a hacer un clic arriba de ella y nos van a llevar a este apartado en donde nosotros vamos a tener que elegir la red que nosotros vamos a utilizar En este caso la red oficial es la WorkCoin así que vamos a proceder a seleccionarla exactamente la primera y una vez seleccionada nos va a salir esta información Aquí en donde dice dirección de depósito vamos a proceder a copiar dicha dirección y una vez copiada nos vamos a dirigir a la aplicación de WorkCoin Una vez aquí en la parte superior vamos a proceder a pegar dicha dirección que acabamos de pegar y ahora vamos a seleccionar nuestra billetera De manera automática nos va a salir este apartado en donde nos explican que la red que tenemos que utilizar es la red WorkShine pero ya la hemos seleccionado así que simplemente le damos al botón de he confirmado la dirección y nos van a llevar a este apartado en donde nos preguntan cuánto dinero queremos retirar En este caso voy a retirar 17 dólares que son un total de 7.6 WorkCoin y una vez hecho esto le haremos al botón de continuar Ahora le daremos al botón de confirmar envío y esto vendría siendo todo de manera automática se habrá enviado la solicitud Aquí le daremos al botón de hecho y ahora simplemente vamos a tener que esperar a que el dinero nos llegue a nuestra cuenta de Binance Así que vamos a esperar unos segundos y continuamos con el video Ahora como podemos ver ya me ha llegado el depósito En este caso tengo la confirmación en Binance y en lo que viene siendo mi dirección de correo electrónico en donde he recibido la cantidad de 7.68 WorkCoin y ahora si nos venimos al apartado de Spock dentro de nuestra aplicación de Binance e ingresamos en nuestra moneda de WorkCoin como podrás ver aquí tengo el historial en donde me ha llegado la cantidad de 7.68 WorkCoin En este caso como ves todavía se está acreditando En este caso como ves todavía se está acreditando Esto quiere decir que este dinero todavía no lo puedo utilizar pero en aproximadamente unos 10 o 15 minutos ya estará disponible Y esto ha sido todo por el día de hoy Recuerda que si este pequeño y corto tutorial te ha servido apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal Sin más nada que decir Nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!